Aunque la Secretaría de Educación Pública ya analiza los protocolos de un retorno a clases presenciales, una vez que bajen los contagios de COVID-19, los poblanos aseguran que no hay condiciones para este regreso. Para empezar, para quienes tienen niños en escuelas públicas, la autoridad debe dotar de insumos básicos como agua y jabón, productos que antes de la pandemia no estaban disponibles. Que haya la higiene correcta, que sigan los protocolos de sanidad y cuidarnos todos, cuidar a los niños, que haya gel, cubrebocas, ante todo. Bueno, que todas las medidas de sanidad recomendadas sean respetadas, la sana distancia, el uso de cubrebocas, que haya disposición de agua, por ejemplo, jabón para lavarse las manos. Otra de las situaciones que se expone es disminuir la afluencia de estudiantes en los salones, pues en algunas instituciones hay más de 60 alumnos en cada aula. Sería bien que nos protegeran, un poquito de vida, es tiempo de que los niños lleguen a clases, todavía está muy difícil la pandemia, haya un buen, este, una buena protección para ellos, ¿no? ¿Y que el antiracterial, el uso de medias? Ciclológico, los guantes, que los profesores tengan precaución de no, que no comivan muy cerquita, ¿no? Aunque no hay fecha oficial, se busca que los escolares y maestros se empiecen a preparar para el retorno, por aquello de que no los tome desprevenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!